Ahora le platico que el Pleno de la 74ta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán ya designó a quien estará al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dicha designación recayó en el abogado Marco Antonio Tinoco Álvarez. Es el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado. Marco Antonio Tinoco Álvarez ya rindió la protesta de ley ante el Congreso local. Fue electo por las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes y durará cuatro años en el cargo contados a partir del día de su designación. Lo anterior previo a aprobación del dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, en el cual las legisladoras y legisladores destacaron que la designación del nuevo titular de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos emanó de un procedimiento revestido por los principios constitucionales de paridad de género, legalidad, certeza máxima, transparencia y publicidad. Comisión Estatal de los Derechos Humanos La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Gracias.